El 17 de diciembre de 2014, los Simpsons cumplen 25 años, con infinitas temporadas, una película y un impacto cultural sin precedentes a sus espaldas. Sin embargo, a estas alturas, si bien no ha hecho falta preguntar por las razones de tal éxito no podemos evitar pensar por qué los Simpsons siguen siendo vistos a pesar de no aportar nada nuevo. Número 6 es un clásico. Sucede algo similar con el cine Disney, son joyas que forman parte de nuestra infancia, por lo que al zapear en un canal y encontrarnos con la familia amarilla nos surge un incontrolable impulso por verlos, más por pura rutina y oda a la nostalgia que por el mero disfrute de unos capítulos menos conseguidos que aquellos de los 90. Es inevitable. Número 5 nuevas generaciones. Los Simpsons proveen 8 millones de dólares al año a sus creadores, ya sea por la emisión paralela en numerosos países, merchandising, ventas de entradas de cine, parques temáticos, derechos y un largo etc. Toda esta paraternalia ha alcanzado a las nuevas generaciones, bien porque empatizan con la serie o porque la influencia en los hermanos y padres es palpable. Número 4 buena adaptación. A pesar de su larga duración, los Simpsons se adaptan a los nuevos tiempos, a la fiebre tecnológica, a nuevos artistas como Lady Gaga y un humor quizás menos noventero. Esta capacidad de adaptación empatiza con las nuevas generaciones y con las anteriores, demostrando que la serie no queda anclada en el pasado, sino que tiene personalidad. Número 3 mala competencia. La gran mémesis de los Simpsons durante parte de sus emisiones ha sido South Park de un target distinto, además de los horarios o family Wii, la cual ha caído en un mayor detrimento que los Simpsons durante los últimos años, criticada por muchos fans que la consideran acabada, falta de ideas y de personajes demasiado tontos. Los Simpsons se mantienen, y eso beneficia. Número 2 algo aporta. Hay espectadores que, si bien se quedan con los capítulos de los 90, siguen defendiendo algunos de los emitidos en las últimas temporadas. Un buen capítulo estrenado en los 2000, sumado a la emisión conjunta con capítulos antiguos equivale a un gancho suficiente para replantearse y seguir viéndola en el futuro. Número 1 un ritual. En varios países, los Simpsons son emitidos a la hora de comer en familia en los hogares, y suele ser la serie más vista. Somos personas de rutinas, de gustos fijos y exigentes, por lo que si el resto de principal programación son productos insulsos o destinados a los más adultos, los Simpsons serán los más vistos por goleada. Las razones por las que los Simpsons siguen siendo vistos residen en una cierta rutina por parte del espectador, en una constante adaptación a los nuevos tiempos, un impacto en la cultura popular que atrae nuevas legiones de fans si, reconozcámoslo, es cierto gusto por los nostálgico aunque ya no estemos en 1992. ¿Qué opinas de los últimos capítulos de los Simpsons?